Más de 500 personas estuvieron presentes en el aeropuerto internacional de la ciudad de Morelia para dar la bienvenida al Papa Francisco. Autoridades del estado de Michoacán encabezadas por el gobernador Silvano Aurelius Conejo dieron la bienvenida al obispo de Roma a la entidad. Después de su llegada al aeropuerto, el sucesor de Pedro fue trasladado en helicóptero a la entrada de la ciudad de Morelia en donde abordó el Papa Móvil para recorrer las calles que lo llevarían al Estadio Venustiano Carranza. Miles de personas observaron en la televisión la celebración eucarística que ofreció el Santo Padre a religiosos y religiosas de todo el país. Muchos más hicieron uso de la tecnología y siguieron en vivo la transmisión que ofrece Quasar Network a través de Internet. Comensales esperan en el centro histórico de la ciudad la llegada del Vicario de Cristo. Para Quasar TV, César Hernández. Aprenden y César Hernández. Aprenden y César Hernández. Aprenden y César Hernández. Aprenden y César Hernández. Guasar TV, las noticias en breve.